¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magios Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magios Initiative. El día de hoy vamos a hacer el review de Harley Quinn, la primera de las figuras de la película suiza de Squad, que produce Bandai dentro de la línea S-Chef. Vamos a ver, como siempre, el empaque, la figura, los accesorios, el detalle de pintura, el detalle de esculpido y las articulaciones. Y como siempre, vamos a empezar por el empaque. El empaque bastante vistoso, trae colores de división entre color rosa y color azul. Uno lo ve a primera vista y si dices, bueno, es una figura de Harley Quinn. El empaque por todos lados viene el famoso Daddy's Little Monster, la frase que trae Harley Quinn dentro de la playera, que se hizo famosa entre varias chicas que querían imitar a Harley Quinn. Imágenes promocionales en el frente, la pose neutral, la parte de atrás las diferentes expresiones que trae la figura y los diferentes accesorios. Aquí trae el logo específico que se hizo para Harley Quinn para la película. Y bueno, más Harley Quinn y más Harley Quinn en las partes superiores e inferiores. Entonces, el empaque es bastante pequeño, muy parecido a, por ejemplo, la Black Widow de Marvel de Civil War. Se ve un poquito saturado tanto por los colores, los detalles de Daddy's Little Monster y todos los accesorios que trae. Se ve, bueno, los dos rostros y parte de los accesorios que incluye la figura. Pero, ahora sí, vamos a ver la figura. De accesorios, trae Harley Quinn, trae dos expresiones diferentes. Trae este rostro que, digamos, es el rostro neutral. Aquí cabe destacar que viendo fotos, las primeras fotos que salieron en reviews en usuarios gringos, usuarios japoneses, el detalle del rostro no me acaba de convencer. Me parecía que era totalmente diferente a lo que se había mostrado en los prototipos. Pero, como siempre pasa con Bandai, ya viéndola en persona, la figura, no quiero exagerar, pero sí pareciera un hot toy en miniatura. El detalle del rostro es bastante bueno. Se parece mucho, mucho a Margot Robbie, la actriz que interpreta a Harley Quinn en la película. Y más, creo que en este rostro, tanto en el neutral, como en el que tiene la figura ahorita puesta, en donde trae la boca abierta. Entonces, está muy bien la aplicación de pintura, el detalle esculpido. En articulación, las coletas pueden girar. Un pequeño movimiento hacia afuera y hacia adentro, muy ligero. Las dos son iguales. Pueden abrir un poquito y, bueno, cerrarlas también. Entonces, este es el rostro neutral. Como les comento, a mí me gusta más este o el que tiene la boca abierta. Aquí uno de los grandes peros que le pongo a la figura es que Bandai, por alguna razón, no sé si haya sido por cuestiones regulatorias o algo así, no incluyeron todos los tatuajes de la figura. O de la actriz no la incluyeron en la figura. Por ejemplo, acá le falta el detalle, el tatuaje que dice Rotten. No lo trae. Y así trae varios tatuajes que no trae la figura. Entonces, bueno, este es el rostro neutral. Vamos a ver el rostro en donde está sonriendo. Aquí no se me parece tanto a la actriz. No me gusta mucho este rostro. Pero igual, el detalle y la aplicación de pintura es bastante uniforme. El corazón se ve bastante bien en cualquiera de las tres expresiones. El tatuaje de corazón. Pero como comento, ninguna de las figuras, ninguna de las cabezas, traen el tatuaje de Rotten que traen en la película. Y finalmente, el rostro este donde trae la boca abierta totalmente. Se ve más desquiciada. Y otra vez, el tatuaje de Rotten está ausente. Pero el detalle del cabello, los aretes, Están ahí. Yo digo que se parecen mucho a Margot Robbie. Bastante bien el detalle. Me gustó mucho. Como comento, se ve mucho mejor en vivo que por fotos o por video. Se ve bastante bien. Otro accesorio que trae es las armas. El bat trae el detalle de Good Night, igual que en la película. Y lo sostiene bastante bien. Trae una mano específica para poder agarrar el bat. Para poder colocar el bat, el bat se puede dividir en dos partes. Entonces, la mano se desliza en la parte más angosta. Ya solamente se ensambla. Y apenas se ve la división del bat. Entonces, bastante bien el detalle del bat. La otra arma que contiene es la pistola. Y de igual manera, la pistola trae el detalle de Love and Hate en el barril. Ahí se va a apreciar el Hate. Y del otro lado, el Love. Exactamente como parecía en la película. Entonces, bastante bien detallada, en colores negros y dorados. En cuestión de manos, trae, como comentaba, la figura... Perdón, la mano para poder sostener el bat. Trae de caja, trae esta mano, que digamos es una mano neutral. Pero se ve el detalle del anillo. Ahí se ve el detalle del anillo. El color de la piel bastante pálido. Pero finalmente, creo que es un poquito más pálido que en la película. Pero se ve bien. Sirve a su propósito. Una mano extendida. Igual se ve el detalle del anillo. Se ve el detalle de las uñas. La palma de la mano, bien detallado. También trae una mano, que es para sostener la pistola. Y de igual manera se puede ver el detalle del anillo, el detalle de las uñas. Y bueno, la pistola ahí entra sin ningún problema. Vamos a tratar de ponérsela. Ahí entra. Como darle el dedo dentro de la cámara del gatillo. Entonces, sin ningún problema. Como pueden ver, sostiene muy bien la pistola. Y en el otro lado, igual, la mano extendida. Pero con el guante. De igual manera se ve bien el detalle gris. Y el detalle rojo y negro. Las uñas también se pueden ver bien. Y la mano para sostener el bat. El bat lo puede sostener de los dos lados. Tanto de izquierda y de derecha. Pero la pistola, sí solamente la puede sostener en la mano derecha. Trae esta mano también, que digamos es la mano neutral. La mano extendida. Igual, el detalle bastante bien. La articulación de la cabeza está sobre una articulación de bola. Entonces, bueno, puede dar los 360 sin problema. Sin ningún problema. Voltea un poco hacia arriba. El collar, el collarín este, que dice Pudding, es una pieza aparte. Entonces, siento que esa pieza le estorba un poco para voltear hacia arriba. Como que limita un poco la pieza del collarín. Se puede retirar, pero finalmente es parte del look de la figura. Tiene un poquito de movimiento lateral. Aquí, a diferencia, me parece, bueno, sí, es una pieza completa del cuello. El cuello tiene articulación en la parte superior, en la parte inferior de la cabeza. Pero, como comento, la parte del collarín limita un poco la articulación. Ahí está un poquito. Se puede jugar con el collarín, pero sí, sí, sí limita un poco la articulación de la cabeza. Los brazos. Los brazos están sobre las famosas articulaciones de mariposa. Puede hacerte la rotación completa. Un poquito hacia adelante, hacia atrás. Tiene articulación en el bíceps, en la parte superior del bíceps. El codo, una sola articulación, pero logra un ángulo mayor de 90. Las articulaciones de las muñecas son de bola, de bola articulada. En donde, dependiendo de qué sentido tenga el perno, va a girar la muñeca. Entonces, puede girar, rotar los 360 y, como comento, dependiendo de qué ángulo tenga la articulación, pues puede ser el movimiento hacia arriba, hacia abajo o de adentro hacia afuera. En la parte del pecho, aquí, en el pecho, como tal, tiene un corte. Se puede ver ahí. Ya se separó. Ahí podemos ver la articulación, cómo es. Nada que no se pueda volver a juntar. Entonces, ahí está la articulación. La siento un poquito limitada, quita por la chaqueta. En la cintura, igual, tiene otro corte. Un poquito limitado, pero sirve para poder hacerlo hacia adelante y hacia atrás. Las piernas, igual, sobre las articulaciones clásicas de este chef. Aunque aquí no puede extenderse la articulación, está como un poquito, está fija, solamente es hacia adelante. Aunque, si se puede muy adelante, se ve este detalle. Hacia atrás. Bien. Esto me imagino que lo hicieron para poder simular las nalgas. Uno de los puntos, digamos, fuertes o puntos de venta de la figura, era que cuando podían poner la figura de esta manera, bueno, se le habían las nalgas. En las piernas, las piernas, y es otro de los puntos, ahorita se me pasó a mencionar lo de los tatuajes. Igual, en las piernas, al igual que en la cara, le faltan tatuajes que aparecen en la película. Aquí aparecía, bueno, aquí tenía un tatuaje, no recuerdo qué decía el tatuaje. Por acá, en la parte de la cintura, en la parte de atrás, también tenía otro tatuaje. Las piernas, así llenas de tatuajes, aquí en la figura no se las pusieron. Otra vez, no sé por qué, a lo mejor cuestiones de derecho, o por cuestiones de la clasificación de la figura, no sé. No tienen, no contienen todos los tatuajes. No sé si la versión Mafex vaya a tener todos los tatuajes que aparecen en la película, pero bueno, ese es uno de los puntos menores, pero sí uno de los puntos que le encuentro malos a la figura. También esta parte, no me gusta mucho cómo se ve. Se ve como si fueran otras nalgas por la parte delantera. No, no me gusta mucho cómo se ve este pliegue en la piel de las piernas, no me gusta mucho. Pero finalmente, bueno, regresando a la articulación, las rodillas igual, una sola unión. Logro un ángulo un poquito más de 90. Y las botas. Las botas también aquí, no recuerdo que hayan sido así las botas en la película, me parecía que eran todas blancas. Entonces aquí, ese chef Bandai pudo haber hecho esta parte blanco, y es el color de la piel. Entonces no recuerdo si eran como tipo zapatillas, o eran botas, pero sí se ve raro ahí. En esta parte en donde continúa la bota, yo supondría que tendría que ser blanco. Habría que ver de nuevo la película para ver si así es, o hay algún error aquí en la coloración de la figura. Pero creo que sí ahí desentona o salta mucho a la vista esta parte. A diferencia de otras figuras, esta no trae articulación en los pies, pero me imagino que es por el mismo diseño de la figura. Los tacones bastante detallados, aunque me causa un poquito de preocupación que se puedan llegar a romper. Movimiento en el tobillo, hacia adelante, hacia atrás. Y puede llegar a rotar. De manera muy rara, pero puede rotar. Entonces, la articulación a la que nos tiene acostumbrados ya Bandai. Ahora los detalles de pintura. Ya vimos articulación, ahora los detalles de pintura y de esculpido. Está sobre, bueno, la figura trae pues una chaqueta. La chaqueta está bastante bien pintada en colores azules y rojos. Y todos los detalles en dorado en la parte de atrás. Se puede leer bien la leyenda de Property of Joker. Y bueno, todas las leyendas que trae la figura, exactamente igual a como viene la, o usada en la película. Todos los detalles igual, como si fueran costuras. Los detalles de las arrugas de la chamarra, bastante bien aplicadas. Los brazaletes de picos también. Ahorita tratando de cambiar las manos me piqué con los picos de los brazaletes. Bastante bien aplicado. Las correas. El guante. Bastante bien, bien detallado. Y la pintura bastante bien aplicada. De igual manera la playera. Aquí algo chistoso es de que las correas de la pistolera, la tiene esculpida la figura. Pero la pistolera como tal está dentro de la chaqueta, está pegada. Esto me parece que ayuda mucho porque finalmente aunque la pistola esté dentro, no se ve tan abultada. Entonces se ve bastante bien. Los colores de la playera. La leyenda, el famoso Daddy's Little Monster. Se ve bastante bien. Se ve bien los colores rojos, los negros de las letras. Los rotos y arrugas de la playera bastante bien. Otra vez el extra, o la falta del tatuaje en la parte del abdomen y de la parte de la cintura de atrás. El cinturón y el short bastante bien esculpidos. Los colores igual. La pintura muy bien aplicada. Las piernas traen como si fueran medias de red. Igual la textura se siente. Se siente al tacto. Los tatuajes, lo que les comentaba, otra vez faltan varios tatuajes en las piernas. Y las botas, pues, aunque erradas, pero sí bien esculpidas y bien pintadas. La figura me gustó, como comenté. Le voy a poner un 9, precisamente por la falta de los tatuajes, pero por los demás. La figura se ve mucho mejor en persona que en video o en fotos. Entonces, bastante recomendable finalmente la figura. No vayan a pagar sobreprecios. La figura es totalmente superior a lo que yo he visto de Mattel. La DC Universe. La DC Multiverse. Nada, no tiene punto de comparación. Simplemente en el rostro, en la figura, en el cuerpo. La figura de Mattel parece un pequeño boiler con máscara. Porque la cara está bastante mal detallada. Entonces, nada que ver con las Mattel. Esta sí se lleva de calle. Aunque la Mattel solamente la ha visto en la caja. No, no. No gastaría mi dinero en algo así pudiendo comprar el SHF. No hay punto de comparación finalmente. Entonces, bastante bien. Quizás solamente me faltaría también, aparte de los tatuajes, el mazo. El mazo que llega a ocupar en los primeros minutos de la película. Que parece ser que la versión Mafex sí va a tener el mazo. Pero bueno, finalmente trae el bate y la pistola. Que son las armas que utiliza más en la película. Entonces, como les comento, les voy a poner un 9. Por esos pequeños detalles. Pero muy recomendable finalmente la película. Perdón, la figura. Entonces, bueno. Siendo así el review. Espero les haya gustado. Si es así, por favor denle like. Comenten, compartan. En la descripción del video voy a poner el link al grupo de Facebook. Si es que están viendo el video en YouTube. Y de igual manera, si están viendo el video en Facebook. Les voy a poner el link hacia el canal de YouTube. Otra vez, muchas gracias por habernos apoyado. Y estarnos apoyando y seguirnos en el 2016. Esperemos que para el 2017 también podamos compartirles el contenido que les parezca interesante y divertido. Entonces, sin más por el momento. El Magios.